Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia de Santa Ana, especialmente quienes nos acompañan desde la seguridad de su hogar. Las intenciones de esta misa son por la salud de Aníbal Navarro, por bendiciones para los miembros de Jóvenes para Cristo y por el eterno descanso de María Isabel López y Doña Socorrito Álvarez. Pongámonos de pie para iniciar nuestra santa celebración. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y se serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y se serán saciados. Ven, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra celebración, dándole gracias a Dios que ya es viernes y como dicen los jóvenes, el cuerpo lo sabe. Es día de descanso, un fin de semana sin duda para descansar de nuestro trabajo de la semana y sobre todo pues para la convivencia familiar. Pidiéndole así al Señor sobre todo esos dones, esos carismas que tanto se necesitan en estos tiempos de la paciencia, de la aceptación entre cada uno de los miembros de la familia que a veces es muy difícil por las circunstancias, pero puesta nuestra confianza en el Señor y poniendo a nosotros todo lo que está de nuestra parte, seguro que saldremos victoriosos en esta lucha. Pues vamos a pedirle al Señor por cada uno de ustedes, por nuestros hermanos que desde su hogar nos ven o de su trabajo para que pues unidos a nosotros en la oración, Dios llegue también a ellos en la riqueza y en la abundancia de sus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hagamos nuestro acto penitenciario, reconociendo delante del Señor nuestros pecados. Y alcanzando del Señor su perdón decimos, yo confieso, ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles custodios, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntense, por favor. Lectura del libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o han visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es para que entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor, he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en las alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tus caminos. Aleluya, 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 que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles, que cumplen su voluntad. Aleluya, 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 Aleluya. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corazín! ¡Ay de ti, ciudad de Besaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de Sayal y de Ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, es que el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Continuamos con esta bella y trágica historia del pobre Job. Diríamos en nuestro lenguaje moderno, sí que le ha llovido. Un hombre que ha sido tentado por Dios, o más bien tentado por el demonio con permiso de Dios, para probar la fe de este hombre, la confianza que le había depositado en Dios. Escuchábamos primero que nada como en el inicio, Dios ante el demonio presume a Job de ser un hombre íntegro, intachable y perfecto en todos los aspectos. Después le fue quitando todo, recordarán esto, hasta dejarlo, por decir así, en la nada. Y sin embargo Job no le reclamó nada a Dios, al contrario, exaltó el poder de Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Si aceptamos con alegría y con amor lo que nos da, ¿por qué no también entregárselo lo que nos quita con amor, satisfacción y alegría? Y después veíamos como él le dice a, diríamos sus compañeros, o a su pueblo, o ya no me tiren tanto, ya no me agredan tanto, ya no me lastimen más, que ya con lo que el Señor me ha dado y la paliza que me ha metido, pues ya con eso basta, ¿verdad? Y sin embargo también vuelve a decir, el Señor me ha tocado duro, me ha dado fuerte. Pero luego dice, pero yo confío que el Señor al final tendrá misericordia de mí. Ahora vemos como también ese libro de Job continúa, precisamente ya no tanto Job, sino como que el Señor le vuelve a reclamar de qué tanto hablas o de qué tanto te quejas. ¿Acaso tú eres dueño del universo? ¿Acaso tú estuviste cuando lo formé? ¿Acaso has pisado el abismo o el fondo del océano? Y le empieza ahí a dar una lista como si estuviera reclamando de que algo le perteneciera. Si solamente Job había dicho, pues ya no me molesten tanto, ya estoy todo aporreado y ustedes, mis compañeros, todavía me siguen dando, ¿verdad? Me siguen haciendo, como dicen ahora, bullying. Entonces Job dice, Señor déjame entonces, me tapo ya la boca, ¿verdad? Mejor me callo y ya no digo nada. Qué nobleza de hombre, que nada había reclamado a Dios, simplemente había hecho un comentario, pues sí, ya no me lastimen, pues ya Dios me dio lo suficiente. Y es que, mis queridos hermanos, nunca es nada suficiente. Todo lo que venga de Dios, nos guste o no nos guste, siempre tiene un fin. Y el fin, les aseguro, que aunque nos parezca difícil de aceptarlo o de vivirlo, tiene una recompensa. Tiene un fin con un final feliz. Pero nunca lo vemos de esa forma. Todo lo queremos de una manera fácil, de una manera no sufrible. Como que nos gusta gozar, pero no nos gusta que nos pongan a prueba o que nos quiten lo que ya nos corresponde a nosotros. Y no vemos la obra maravillosa que Dios hace constantemente en nosotros. Yo siempre lo he dicho, que cada día que vivimos, la vivimos como algo rutinario, como algo ordinario, como algo normal. Y no lo es así. Pedimos milagros a Dios constantemente, más allá del gran milagro que nos da, que ya es inmenso cada día, el despertar a un nuevo amanecer y el despertar a la vida. ¿Cuántos de nosotros hoy llegamos al final de esta semana? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado hasta este momento, casi al final de este viernes? ¿Y cuántos hoy amanecieron que a lo largo de estas horas ya partieron de este mundo? ¿No es un milagro esto? ¿No es algo extraordinario? ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo grande? Y no lo vemos así. Y damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, yo quisiera ver un milagro. Pues si lo ves diario. Lo ves diario en tu propia persona. Que tienes vida, que tienes trabajo, que tienes un hogar, que tienes una familia, que tienes comida, que tienes ropa para vestir, que tienes tu carrito o lo que tú tienes, ese es el gran regalo y el milagro de cada día. ¿Por qué exigimos entonces al Señor más allá cosas de las que muchas veces ni siquiera necesitamos? ¿Por qué no nos interesamos en esto maravilloso que nos propone Jesús? Enriquecernos y buscar nuestro crecimiento espiritual. Buscar también la comodidad y la riqueza de nuestro espíritu. Empobrecemos nuestro espíritu y queremos enriquecer nuestro cuerpo. Y vean la reprensión que hace Jesús. Hay de ti, Corazai. Hay de ti, Betzaida. Si en Sodoma se hubieran realizado los prodigios que en ti se han realizado, estuviera todavía de pie. ¿Cuántas cosas se nos lanzan a nosotros diariamente? ¿Cuántas cosas se nos regalan y no vemos la obra de Dios? No aprendemos de este personaje de Job. Y nos lo ha recalcado durante toda la semana en su vida, en su historia, en su experiencia, que a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, sigue siendo fiel al Señor. Y en lo más mínimo, que no creo ninguna ofensa por haberle dicho a sus compañeros, oigan, ya no la muele, ya no me sigan haciendo bullying. Yo seguiré confiando en el Señor. Porque acuérdense de la esposa de Job. Ándale tanto que amas a tu Dios y mira cómo te tiene. También ella lo tentó para que renunciara y renegara de Dios. Cállate, mujer, no blasfemes. El Señor sabe sus caminos y Él sabe lo que es bueno. Ojalá que todos tuviéramos, de verdad, esa gran fe de Job y esa esperanza en el Señor. Y sobre todo, el reconocimiento de que todo lo que tenemos, de que todo lo que somos, viene de Dios. Entonces, grandes maravillas se hace del Señor. Y al final de los tiempos, ¿cómo nos va a juzgar Dios? Te lo di todo. Te di riquezas. Te di familia. Te di seguridad. Y no lo agradeciste. Seguiste preguntando y seguiste ambicionando y nunca te llenaste. Estas palabras, sin duda, que nos presenta a nosotros hoy el Evangelio, son arrasadoras. Son arrasadoras y sobre todo, nos ayudan en la educación de valorar realmente al Dios que tenemos. A quienes somos delante de Dios y del gran amor y la misericordia que tiene con nosotros. No es ordinario que yo me levante cada mañana. No es ordinario que yo hable, que yo camine, que yo vea. Es un regalo maravilloso de Dios. Imagínense ustedes, como ahora les daban de tarea en la escuela a los niños de kinder aquí del colegio, ¿verdad? Para que ellos escribieran ¿Qué regalos les ha dado Dios más importantes? A un niño de seis años, ¿verdad? Les dejaron de tarea aquí en el colegio. Decir, a ver, díganme, por favor, ¿cuáles son cinco de los regalos más grandes que Dios les ha dado? ¿Qué diría un niño de seis años? No sé, una tablet, un celular, yo creo, no sé, una muñeca, un juego, un, no sé, algo que ellos en su edad pudieran expresar de acuerdo a su realidad. ¿Qué dices? ¿Qué me ha dado Dios a mí de seis años? Ah, me dio una lengua, me dio unos ojos, me dio una nariz, me dio unos oídos, me dio unas manos. ¡Caray! Que un niño de seis años diga todo eso, es sorprendente, porque gracias a los ojos puedo contemplar ese mundo maravilloso, porque gracias a los oídos puedo escucharlos a cada uno de ustedes, y puedo aprender, porque escucho las enseñanzas de los demás. Gracias a la nariz, huelo los perfumes, huelo el alimento, y tantas cosas maravillosas que por medio de la nariz puedo valorar, apreciar y degustar. me dio unas manos para sentir. Imagínense, qué maravillos, nariz, ojos, boca, oídos y manos. Y a ti, hombre adulto, ¿qué te ha dado Dios? todo, 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 porque caminas, porque ves, porque hueles, porque saboreas, porque hablas, porque te dio también los cinco sentidos importantes para estar agradecido con Dios. hay de ti, pueblo de Santana, ¿verdad? Nos diría ahora. si de verdad, Sodoma y Gomorra hubieran recibido lo que a nosotros ahora recibimos y ellos todavía no les llegaba a Jesucristo, a nosotros ya nos llegó, a nosotros no tenemos justificación, ya Jesús llegó gracias a Dios y nos tocó vivir en nuestros tiempos su presencia, no de manera física como somos nosotros, pero sí bajo sus sacramentos y aquí está Jesús presente, vivo y actual. En Sodoma no estaba Jesús físicamente, solamente era anunciado por los profetas y patriarcas y sin embargo muchos de ellos se convirtieron con la sola el solo, perdón, anuncio de su llegada, de su venida y de lo que Dios prometía en la obediencia a Él. Nosotros no tenemos justificante, hijos míos, no tenemos ningún justificante de decir cuando venga y me enseñe entonces pondré atención para aprender y actuar con lo que Él me diga. No. ya se dijo, ya se nos dice, ya conocemos, ya hemos experimentado, no hay nada que no sepamos de Él y de lo que Él nos pide, de lo que somos y de lo que nos ha dado. hermoso Job, ya me callaré, Señor, ya me taparé la boca, mucho habla, 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 hablo demasiado y yo creo que en todo me equivoco. Ya no diré que me aporreaste, ya no diré que me has tratado a duro, solamente diré, pues si yo soy tuyo, haz lo que quieras de mí, ya me voy a callar. ¿Verdad? Qué bonitas palabras de Job. Pero nosotros, hijos míos, vivimos traca, 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 reclamándole a todo. Y si tuviera menos lonja, Señor, y si estuviera más alto, por lo menos cinco centímetros, ay, sería yo muy feliz. Ay, Señor, yo tan alto, no, mejor un poquito más chaparro. Ay, si tuviera yo una crema para blanquear mi cara y mi cuerpo, estaría mejor porque estoy muy prietito. Y el blanco, ay, Señor, prende más el sol para estar dorado. Bueno, pues, ¿quién te entiende, corazón? ¿Verdad? No estamos conformes, ¿por qué? Porque no nos valoramos, porque no valoramos, dicen estos niños, es que me dio unos ojos maravillosos para ver esta paraíso maravilloso y extraordinario. Me dio estas manos para agarrar tantas cosas y abrazar a quien tanto amo. Me dio estos pies para caminar e ir a en busca de tantas cosas hermosas. Estoy para oír la música, para oír el canto de los pájaros, el atardecer, la lluvia, no sé tantas cosas. Pero no, queremos siempre más sin valorar lo que tenemos. Ay, Corazay, ay, Santana, si tú valoraras lo que yo te doy, ya te habrías convertido a mí. Oigan, pues que este viernes el Señor abra nuestros corazones de verdad y busquemos nuestra conversión. Que cada día lo veamos como una oportunidad hermosa que Dios nos da de vivir. Es que la vida es tan bella, la vida es tan maravillosa, es tan extraordinaria que la andamos perdiendo con tonterías. a ver, díganme ustedes en ese momento ¿quién aprovechó al máximo esta semana? ¿Quién se siente ahorita satisfecho de haber hecho tantas cosas en su trabajo? De no haber renegado, de haberle dado gracias a Dios, gracias Señor, está duro el trabajo, pero gracias que me has dado este trabajo. es duro aguantar este viejo, pero aquí lo tengo a mi lado, hasta le sobo la mano y no le hace mi viejo, eres duro para roer, pero aquí estás conmigo, gracias Señor por esta vieja que me das, ¿verdad? Es decir, ¿dónde buscamos la felicidad cuando la tenemos tan cerca de nosotros, tan cerca de ti mismo? Es viernes por la tarde y ¿cuántos acabaron amargados, fatigados por el peso del trabajo, aburridos del trabajo cuando es la gran oportunidad para realizarte como un ser humano? Ay Santana, si tú comprendieras cuánto te amo, habías alcanzado ya una conversión y te habías transformado en una bella ciudad donde los pájaros cantan sin descansar, donde los niños gritan de emoción y los padres y los abuelos gozan de su alegría, pero no, reclamamos, exigimos, nos amargamos, lloramos, reclamamos y no sé cuántas cosas más. Levántate, ánimo, que es un día maravilloso, que es una oportunidad extraordinaria de que Dios te da ahora el descanso de tu trabajo arduo de toda la semana y empieza a disfrutar tu familia este fin de semana, donde agarres fuerzas, vitalidad, alegría para volver a empezar cosas tan milagrosas y tan extraordinarias que Dios nos da continuamente en cada momento y experiencia que vivimos en esta vida. Pues, mis hermanos, como dijo Job, me callo la boca ya, pero yo los invito de verdad a que no veamos las cosas como rutinarias y ordinarias, sino como novedades cada instante y como experiencias extraordinarias cada acontecimiento, cada cosa y cada segundo que vivamos. Que así sea. Nos ponemos de pie. con la confianza de hijos que suscita en nuestros corazones el Espíritu de Cristo elevemos mis hermanos la oración común a Dios Padre misericordioso diciendo escuchanos Padre. para que la iglesia sea siempre más comunidad de fe de oración y de caridad oremos al Señor escúchanos Padre para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y ponerse al servicio de sus hermanos oremos al Señor escúchanos Padre para que los violentos dejen caer las armas y todas las naciones de la tierra sean lugar de convivencia pacífica y cordial oremos al Señor escúchanos Padre para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos consuelo a los tristes esperanza y paz a todo el mundo oremos al Señor escúchanos Padre por la salud de Aníbal Navarro y por bendiciones de los miem para los miembros los jóvenes para Cristo oremos al Señor escúchanos Padre y por todos los difuntos especialmente por María Isabel López y Doña Socorrito Álvarez oremos al Señor escúchanos Padre Escucha a Dios misericordioso la oración de tu pueblo que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense por favor bienaventurados pobres de la tierra porque de ustedes es el reino de Dios bienaventurados los que pasan hambre los que lloran sangre por amor por amor a Dios alégrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alégrense y llénense de gozo bienaventurados bienaventurados serán bienaventurados los sacrificados los desamparados serán grandes ante Dios bienaventurados 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 con tu cristianismo y amor a Dios alégrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas maravillas en el cielo alégrense y llénense de gozo bienaventurados bienaventurados serán bienaventurados serán bienaventurados serán mío y ustedes serán a Dios Padre todopoderoso recibe Señor los dones que te presentamos en honor de todos tus santos ángeles y concede benigno que por su continua protección nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y no cesar de alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles ya que el honor que te les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza así es digna la admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo Señor nuestro por él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo diciendo santo 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 es el Señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Padre que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío de él mismo modo acababa la cena tomó el cáliz gracias y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío ese es jesucristo vivo sacamento de nuestra fe cada vez cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos muerte señor hasta que vuelva señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo quede y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad bendice padre santo a todos estos hijos tuyos aquí presentes a quienes les has dado la oportunidad de agradecerte en esta celebración por todos los beneficios que alcanzaron durante esta semana te pedimos también señor por todos aquellos hermanos nuestros que desde la seguridad de sus hogares o en sus trabajos o en alguna actividad están en oración y en comunión con nosotros en esta eucaristía cualquiera que sea su necesidad bendícelos haz que confíen plenamente en ti en sus necesidades y en sus sufrimientos para encontrar en ti el consuelo y la esperanza de una mejor vida te pedimos señor también por todos los enfermos de esa pandemia para que pronto se recupere y vuelvan a sus habituales ocupaciones te pedimos señor que derrame sus bendiciones bendiciones sobre este grupo parroquial que ha estado al cien por ciento al servicio de esta parroquia a estos jóvenes para cristo que sigan siendo testimonio de generosidad y de servicio en nuestra comunidad y para el bien de los más necesitados te pedimos también por la salud del señor Aníbal Navarro por la señora Lilia Machado Holguín acuérdate también padre santo por el eterno descanso en su novenario de la señora María Isabel López y a que no llamase a tu seno a doña Socorrito Álvarez para que las haya recibido señor en tu reino y las hagas participar ya ahora de tu gloria y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con él y en él a ti a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén ahora juntos como familia que somos dirijamos a nuestro Padre Celestial con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos como hermanos un signo de paz corredero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como a nadie nos hundió. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi corazón, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en su amor. El Señor nos da su amor como nadie nos hundió. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos hundió. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo su amor. Pero más pudo su amor que la muerte y el dolor. Vencedor, tres días después, resucitó. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos hundió. En la cruz el Salvador, su propia vida nos donó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma de beber. Porque yo soy vida. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. No vi caritas, es vera, es vera, veo si vies, veo si vies. Unidos como un solo cuerpo, en la comunión, demostremos nuestro amor, aquí en Primero Amor. No vi caritas, es vera, es vera. Deus y vies, Deus y vies. Reunidos y alimentados, ya libres del rencor, vivamos nuestra comunión en Cristo salvador. No vi caritas, es vera, es vera. Deus y vies, Deus y vies. Amén. 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 Espíritu, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo Espíritu, no hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. Gracias por ver el video.